En una muy buena presentación como visitante del Valledupar Fútbol Club arrebató un invicto de más de un año al Corotuluá al derrotarlo dos goles por uno en el estadio 12 de octubre, resultado con el que además de sumar 15 puntos, el equipo vallenato regresa momentáneamente al grupo de clasificados al octogonal final del torneo Back Play de segunda división del fútbol profesional colombiano. Del triunfo verde y blanco en el corazón del Valle del Cauca, se destaca una muy buena primera parte en la que el Valledupar se fue ganando al descanso un gol por cero con el tanto de José Cuenú, quien cabeció de manera impecable un tiro de esquina al minuto 15. En la segunda etapa, la alta presión del BFC surtió efecto con el segundo gol del partido por intermedio del joven Jane Botero Gómez, quien al minuto 57 marcó la primera anotación en su carrera profesional. El descuento del Corotuluá llegó casi al final del partido en el minuto 87, obra de Joan Montes, quien batió al portero del Valledupar, dejando el 2 por 1 definitivo. Luego de esta importante victoria, el profesor John Jairo Bobmer, técnico del Valledupar Fútbol Club, se mostró satisfecho por el desempeño de su equipo, valorando el trabajo realizado por sus dirigidos. El balance positivo, contento obviamente por la victoria de visita, creo que hicimos un muy buen primer tiempo, propusimos, generamos, y el segundo tiempo a pesar de que quisimos salir a proponer, pues tengo que valorar el trabajo de presión de Tuluá. Nos apretaron muy bien, nos faltó movilidad para poder circular la pelota y seguir haciendo lo que hicimos el primer tiempo, pero bueno, sacamos el arco en cero, el segundo tiempo fuimos sólidos en defensa y el primer tiempo generamos dos opciones muy claras aparte del gol. Asimismo, Bobmer señaló lo que le falta mejorar al Valledupar Fútbol Club a fin de cerrar mejor los partidos y en definitiva asegurar la clasificación a las rondas finales del torneo back play. Creo que teniendo en cuenta el partido de hoy, ser más parejos durante los 90 minutos, vuelvo y repito, iniciamos un partido mano a mano con Tuluá el primer tiempo, circulando la pelota, hicimos posesión y posición, profundizamos, tuvimos dos, tres acciones de juego claras por banda y volumen en el área, dos mano a manos o dos disparos directos de Oñate, y eso teníamos que haberlo replicado para el segundo tiempo, y creo que nos faltó la movilidad, la disposición, la actitud para poder haber replicado esa misma situación. El Valledupar encaró una semana de mucha actividad con dos importantes compromisos en la región. El próximo jueves, en condición de local, el equipo recibirá al Atlético FC de la ciudad de Cali, para luego visitar al Barranquilla Fútbol Club el martes 13 de octubre, con el objetivo de sumar los seis puntos que lo dejarían muy probablemente entre los cuatro primeros lugares del torneo.